Los técnicos de Sanidad y de las comunidades autónomas propusieron ayer que los menores de 60 años vacunados con una dosis de AstraZeneca reciban la pauta completa con Pfizer. Hoy Almudena Guerrero Sanidad se ha abierto a que quien quiera pueda completar esa pauta con AstraZeneca. Lo habían planteado algunos consejeros, algunas consejerías y lo que ha hecho Sanidad ha sido consultarlo, trasladarlo al Comité Nacional de Bioética que tendrá que pronunciarse, emitir un informe. Si ese informe es favorable, el paciente que lo pida tendrá que firmar un consentimiento. Como decíamos al inicio, la reunión de hoy ha durado más de lo habitual, había discrepancias, debate, al menos siete comunidades no son partidarias de inyectar Pfizer a los ya vacunados con AstraZeneca. Hay que recordar que la Agencia Europea del Medicamento recomienda completar la vacunación, la inmunización con el mismo fármaco. Y también hay que recordar que en nuestro país hay dos millones de personas en esa situación, afectadas entre los colectivos, profesores o policías. Sanidad va a consultar al Comité de Bioética, pero se abre a que los menores de 60 con una primera dosis de AstraZeneca decidan si quieren completar la pauta con la misma en lugar de la de Pfizer, como acordaron ayer los técnicos. Hemos solicitado un informe al Comité de Bioética sobre esta posibilidad de que aquellas personas que, por razones que estiman oportunos, no decidieran ponerse Pfizer como segunda dosis o decidan ponérselo con consentimiento. Algunas comunidades, entre ellas las gobernadas por el PP, han defendido que sean los afectados quienes decidan qué vacuna recibir. Que la segunda dosis sea con AstraZeneca. El Ministerio un día tendrá que contar por qué ese empecinamiento y qué es lo que hay detrás. Consideramos que AstraZeneca se debe de poner. Aquellas personas que quieran recibir la segunda dosis de AstraZeneca lo puedan hacer. Otras autonomías se muestran abiertas a la posibilidad de combinar vacunas. Vamos a hacer aquello que digan los expertos que nos dé más confianza y que nos dé más seguridad a la ciudadanía. No hay consenso entre los científicos sobre qué opción es mejor. Pero sí coinciden en que lo importante es completar la pauta. Pero casi dos millones de trabajadores esenciales como profesores o policías tendrán que seguir esperando. Nuevo descenso en la incidencia acumulada. Hoy se sitúa en 144 casos por 100.000 habitantes y ya solo hay una comunidad, el País Vasco, que está en riesgo extremo. Es decir, por encima de 250. Y con esta tendencia favorable en el ritmo de contagios, gobierno y comunidades también han debatido hoy cómo será el próximo curso escolar. Volvemos a Moncloa. Almudena Guerrero, ¿hay acuerdo para la vuelta al cole? Sí, hay acuerdo y lejos de volver a ver las aulas vacías. La intención, la voluntad es recuperar las ratios establecidas y que todos los alumnos en todos los niveles vuelvan a clase el próximo curso. Se van a mantener algunas medidas, como por ejemplo, el uso obligatorio de la mascarilla, la ventilación, la distancia de seguridad se va a reducir o se van a ampliar los grupos burbujas. Es un documento vinculante, pero abierto. Todo va a depender de cómo evolucione la pandemia. El próximo curso comenzará con una situación epidemiológica distinta a la del año pasado. Por eso, desde el gobierno, plantean relajar algunas medidas. Nuestra apuesta por la presencialidad es aún mayor para el próximo curso 21-22. Queremos que alcance todos los niveles y etapas educativas, naturalmente siempre que la situación de la pandemia lo permita. Se apostará por la presencialidad en todos los niveles educativos, mascarilla y ventilación siempre y la distancia interpersonal podría reducirse si las circunstancias lo permiten. Yo creo que para los niños en concreto es necesario. Una parte de la salud física, también la salud mental. Toda relajación trae problemas en aspecto de contagio y eso. Yo creo que debería mantenerse la restricción. A los grupos burbujas se les permitiría juntarse en espacios al aire libre, algo que muchos han echado en falta. Al principio me costó un montón. Nos han separado y ellos están en el D y yo en el C. Podría jugar, divertirme y así sería guay. El número de alumnos por grupo vuelve a lo establecido en las ratios que marca cada comunidad, algo a lo que se oponen las asociaciones de padres. Los sindicatos de profesores temen que se traduzca en un recorte de personal. Que tiene que haber una buena dotación de profesorado, ya sea para las medidas higiénico-sanitarias como para afrontar los déficits de aprendizaje que ha cuestionado la pandemia. El caso de España de mantener durante todo el curso las clases presenciales ha sido excepcional. Nunca se ha superado el 1,7% de aulas en cuarentena. Ahora mismo prácticamente todas funcionan con normalidad.